¿Qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero desde la redacción de Claro y Directo MX.com. Esto es Descifrando la Mañanera. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a un asunto que tiene una historia muy lamentable para nuestro país. Hoy se cumplen 10 años, es el décimo aniversario del lamentable accidente, de lamentable desgracia de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en el que 49 pequeños perdieron la vida y más de 100 resultaron heridos. Esta mañana el presidente López Obrador se ha referido a la jornada como una jornada de luto nacional para que nunca se olvide lo que ahí sucedió. Dijo también que seguirán la actividad desde la Secretaría de Gobernación, desde la Subsecretaría de Gobernación a cargo de Alejandro Encinas, los procesos de investigación y de atención a los familiares que desde entonces han venido históricamente exigiendo justicia y han venido históricamente exigiendo se castiga a los verdaderos responsables de aquella tragedia que 10 años después siguen muchos todavía impunes. Esta mañana también el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sobé Robledo, ha confirmado que ese instituto ha presentado una denuncia en contra del exgobernador Eduardo Burz Castelo, exgobernador de origen priista, que en aquellos años evadió cualquier responsabilidad, evadió prácticamente todas las investigaciones, aunque su gobierno tenía mucho que decir y mucho que ver en cuanto a la tragedia, pues eran las autoridades estatales las encargadas de verificar que la estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social cumpliera con todas las medidas de seguridad. Este ha sido el tema central en la conferencia de prensa de esta mañana. Y otro, por supuesto, otro asunto al que el presidente se le ha cuestionado, pues es este tema de la relación compleja que este día, este miércoles, se pone a prueba en Washington y que pone a prueba al grupo negociador que encabeza el canciller Marcelo Ebrard para tratar de lograr un acuerdo, un entendimiento con las autoridades norteamericanas, norteamericanas, con el vicepresidente Mike Pence, quien estará en la mesa sentado y no se sabe todavía, se espera, que el secretario de Estado Mike Pompeo y que el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Gilbert Ross, esté también en la mesa junto con todo el grupo diplomático para tratar de encontrarle una solución a algo que el presidente Trump adelantó ayer desde Gran Bretaña, será claro, se pondrán los aranceles y una vez que se estén cobrando los aranceles, el próximo lunes, 10 de junio, entonces comenzará la negociación. Vamos a ver, hoy es un día clave para México en la materia, es un día decisivo, hoy por la tarde, noche, probablemente haya noticias en algún sentido, o que se logró un acuerdo, o que se suspendió la imposición de aranceles, o que no haya acuerdo y que México tendrá que implementar un plan B con consecuencias económicas todavía poco alentadoras. Pero de todo esto hablaremos a las 2.30 de la tarde, en la transmisión de Claro y Directo en vivo a través de Facebook y YouTube. Los espero, se va a poner bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!